El Banco Central Europeo mantiene su tipo de interés en el mínimo histórico del 0,05% en una reunión de política monetaria que debía acelerar la compra masiva de activos. El BCE ha confirmado sus medidas en un momento en que sigue las incertidumbres sobre la recuperación económica entre los países de la moneda única. La falta de acuerdo entre Atenas y sus acreedores internacionales planean sobre este tipo de encuentros, más aún sabiendo que el BCE es el único que continúa con el grifo abierto con su plan de liquidez de urgencia a los bancos griegos. En todo caso, las decisiones del organismo se ven reconfortadas por un primer incremento de inflación en mayo de tres décimas tras cinco meses en negativo plano.